TIEMPO Vende pan con collo, muy bien cretino Pero ganarte ya es un pan comido Es un pan comido, pan baboseado Tu talento de mi aspecto se quedó en el pasado Tú tenías amigos que a Red Bull han entrado Pero ni bien entraron por la fama te dejaron de costado De costado entraron todita la semana Porque ellos entraron, se los ganaron mis pana ¿Quién pasó y este qué contaba? ¿Y qué pasó con los de ventanilla? Se acabó esa ventana No clasificar pa'l otro año le pondrán más panas Tú te dejaron afuera pero si entraron tus panas Piensan que te olvidan de ti pero ellos ya no te extrañan El porno está en Red Bull este me ataca Encima este tonto me delata Amigo Red Bull no es mi objetivo Tengo tanto contenido para encerrarme en una lata Encerrarte eso aflora Primo tu talento no se encuentra quizá lloras Este eres hijo que tú ahora añoras Para mi que en el pasado te equivocaste de incubadora Ay mi papá siempre es el rollo Mi padre estuvo en mi desarrollo Mi padre me brinda el apoyo El tuyo te obliga a que vendas el pan con pollo Eso de repente mina Ahora cuenta que preparo todas estas rimas Criticas el pan con pollo Dentro de tus rimas yo no tengo papá divina Soblo mi vieja lo cocina Mi vieja lo cocina pero eso no es verdad Que te voy a demostrar que no tiene habilidad Que ella lo cocina Tu dices que es verdad Y que paso con este pollo Te escapaste del pan En el RP Tú y tu viejo son como bachín Llegan a la casa y gritan Ya llegué Y nadie le da pollo En serio turuleca Tu viejo es bachín Pero tu vieja Turuleca Tu vieja turuleca Que me hablas Si tu vieja no te respeta Que en serio A diario Tu vieja te mando Para que yo te humille En mi barrio Eso es extraño Así que tranquilo Porque tu eres fulano Esta no es fulera que digamos Tu eres P09 Eres el noveno Y somos show hermano Tiempo Así que de fuerte la palma Para esta exhibición